Rafael, ¿cómo usted se siente con esta decisión del juez? Háblenos, denos su versión de esta decisión. No, no, yo voy a hacer una rueda de prensa luego. A ver, ¿quién me va a pagar mis daños? Vamos a ver. Por eso le pido a la prensa que no... A los medios. Por eso a los medios. ¿Por qué ustedes creen que le están acusando de eso? No me acusaron nada, yo salí ahora libre. El mismo juez lo dijo. ¿Un abuso cometieron con usted? Claro.